El alcalde Oscar Novoa junto a su equipo de la Alcaldía del Municipio Guanare realizaron la ambientación e iluminación de distintos sectores del municipio capital en el marco de las festividades decembrinas. En la parroquia Virgen de Coromoto, en Quebrada de la Virgen, en presencia de los habitantes se logró encender el arbolito. Luego en el sector Tucupido de la misma parroquia, un nacimiento y un arbolito alegraron la Plaza Bolívar, donde se dieron cita adultos y niños para que se recrearan en una noche especial. En el barrio Los Cortijos de Guanare, también el equipo de la Alcaldía trabajó en la iluminación a propósito de la llegada de la Navidad y los habitantes manifestaron sus emociones. El fin de semana le correspondió a Mesa de Cavacas Parroquia San Juan de Guanaguanare del municipio capital. En la Plaza Bolívar se encendió un arbolito y un parrandón navideño adornaron el lugar brindando alegrías a los más pequeños. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. El monumento al túmulo fue el escenario para la parada cívico-militar en conmemoración de la gesta independentista que tuvo lugar en suelo portugueseño hace 210 años. Hoy, 210 años de esa gesta libertaria y que los portugueses y especialmente los araureños hoy se sienten más orgullosos que nunca porque fue en portuguesa, fue en Araure donde ese gran hombre dirigió cuerpo a cuerpo esa gran batalla. Una batalla que la ganó, batalla que seguimos ganando y batalla que seguiremos ganando junto al conductor de victorias, el presidente Nicolás Maduro. El primer mandatario estadal primitivo cedeño destacó que este acto y la recuperación integral de este monumento conmemorativo a la batalla de Araure busca despertar el espíritu nacionalista. Saludaba a la alcaldesa, a la primera combatiente. Ellas fueron las encargadas de la supervisión y la revisión y ejecución de esta importante recuperación, de este importante monumento iconográfico no tan solo de Araure, sino de nuestro Estado y por supuesto de la República. El acto tuvo como orador de orden al comandante de la SODI 33 portuguesa general de división José Escalona, quien exaltó el rol desempeñado por los patriotas llaneros en pro de la emancipación de Venezuela. Reportó en Manuel Sereno. La Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Sur de Portuguesa Sopro Sur celebró su segundo aniversario en el marco de una asamblea de socios donde se presentó un balance de la gestión y se realizó la conformación de la nueva directiva de este gremio cañicultor. José Prudencio Gutiérrez, presidente de Azopro Sur, dijo que asumen esta nueva zafra apostando a crecer y asegurar el mayor rendimiento para la producción azucarera. Ya esto es un negocio de detalles y nosotros aquí en Guanales, en la zona del papelón, nosotros tenemos que dejar de ser los mismos que éramos. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro cultivo, nosotros tenemos que oír a los profesionales que tenemos a disposición su sugerencia, debemos adecuarnos a un análisis de suelo para empezar a ahorrar dinero, los análisis del agua por la aplicación de los herbicidas. Gutiérrez explicó que un grupo de empresarios brasileños con gran trayectoria en los tres centrales más grandes del gigante suramericano, están haciendo una alianza con el central Las Majaguas para elevar los niveles de eficiencia productiva desde la materia prima hasta la producción de azúcar. Este año es muy prometedor para esta zafra 23-24 por la incorporación de un cuerpo técnico de brasileños en el central azucarero Las Majaguas, son todos unos investigadores de muy larga data de experiencia, ellos quieren venirnos a visitar para prestar todo el apoyo necesario a los productores del cono sur y mejorar las condiciones en la producción de caña de azúcar en la zona para tener como primer objetivo levantar la producción de manera vertical sin más a que extendernos en áreas de que no sean necesarias, sino un crecimiento vertical y ser más productivo con la caña de azúcar para poder enviar a ese central azucarero. El presidente de Azopro Sur expresó su satisfacción con el trabajo del gobernador primitivo sedeño y su equipo para respaldar al sector cañicultor. En la nueva junta directiva de Azopro Sur, Gutiérrez fue ratificado como presidente, Miguel Rondón asumió la vicepresidencia, José Baudilio González es tesorero, Julia Estrevin secretaria y los productores José Gregorio González, Juan Francisco Rocha, Arsenio Andrade, Osvaldo Bello y Luis Villalobos asumieron como directores. El presidente nacional del locutor en honor al nacimiento del insigne locutor Renio Tolina, el reconocido locutor guanareño Julián José Vigot habló de este oficio desde su perspectiva. El día del locutor, yo le voy a decir que el día de los locutores es todos los días. Un locutor tiene que prepararse, saber hablar y el arte de saber hablar es bien difícil. Sobre todo nosotros tenemos en Venezuela diferentes regiones y diferentes regiones tienen una forma de hablar. El locutor tiene que ser plano, es más, muy rápido lo digo. El locutor venezolano triunfa en el extranjero porque no tiene acento, no es mexicano, no es peruano, no es chileno y es bien difícil ser locutor y hay que aprender mucho. Y yo les quiero decir a los que deseen ser locutores que es muy difícil y que tienen que aprender mucho. ¿Cuál es la fórmula para ser buen locutor? ¿Lo que usted recomendaría? Leer 10 minutos en la noche. Así como usted copia un nombre de un amigo por la A, por la B, por la B pequeña, usted cuando marca la A, la B, le sale un tío por la A, por la B y dice el teléfono inteligente. No, inteligente es uno. Usted lea 10 minutos, un buen libro, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y se acuesta a dormir. Usted se va a equivocar mucho, no se preocupe, es bueno que se equivoque y usted se acuesta a dormir. Cuando usted se arropa y apaga la luz, el cerebro empieza a colocarle todo lo que usted se equivocó y se lo pone como si fuera un chile de teléfono. 10 minutos de lectura perfecta. Y para la dicción, ¿qué hace Julián José Vigo en esos cursos que se dictan? La dicción es bastante problemática, ¿verdad? Porque fíjate que la N y la S transmite. Benevisión se dispone a transmitir el siguiente programa y es cuidadosamente. Pero eso lo da el leer, familiarizarse. Usted va a leer todos los días y se va a equivocar y se va a equivocar. Y llegar el momento, a esos tres meses le dicen, ¿qué estás haciendo tú que hablas tan bonito? No te entiendo. Es que hablas muy bonito, has cambiado mucho. La lectura. El cerebro es maravilloso. Pero he oído cosas horrorosas por radio. En Caracas solamente trabajan en radio graduados de locutores y periodistas graduados de periodistas. Entonces eso no hay. Pero todo el mundo tiene un locutor por dentro y todo el mundo tiene el chance de hacerlo. El timbre lo da Dios. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La revisora guanareña 98.3 FM arribó a 23 años de haber sido fundada por el radiodifusor y locutor Rafael María Tapia, que nos habló de su exitosa experiencia desde sus inicios. Desde que nació guanareña 98.3, un 8 de diciembre del año 2000, el circuito RMT ha sido para triunfar. Estamos manejando la imagen corporativa, que es lo más importante, y también llevar una programación de acuerdo a la ciudad, a guanare. Proyectamos a guanare como debe ser. No solamente a guanare, al Estado portuguesa y nuestro país, porque estamos en todo el mundo a través de las redes sociales. A pesar de que ha crecido también las redes, nosotros seguimos siendo los líderes por encima de todos. Hay que trabajar duro y todo inicio, comienzo de una estación radial es difícil, pero con el trabajo y más trabajo se logran los éxitos y en eso estamos empeñados. Sobre la competencia y el amplio mundo de la programación radial en guanare, expresó. Hay varias emisoras en guanare, muchas emisoras de radio, y hay buenos programas, buenas radios, pero nosotros nos destacamos por hacer una publicidad como debe ser, bien hecha, bien dicha, y eso ha sido parte del éxito, que la gente, no solamente Rafael María Tapia, sino el tren de locutores que tengo, nos buscan. Lo más importante, ayer me decía un amigo, yo no sé que tiene Tapia, que lo buscan, que es la constancia, el trabajo y la dedicación. ¿Qué le falta por ofrecer a guanareña para los años que están por venir, Rafael María? ¿Qué les falta? Bueno, todavía no hemos llegado al tope de la cima. Poco a poco vamos a llegar, si Dios quiere, la Virgen de Gormod. El próximo año vamos a tener, también estamos creando el canal de YouTube, porque va a ser una emisora que va a estar por YouTube y completar todas las plataformas digitales. Lo que salga, ahí está Guanareña, y está el circuito RMT. La directora de la emisora cumpleañera, Ralibert Tapia, envió un mensaje a los locutores en su día. Saludos, soy Ralibert Tapia, represento al circuito RMT, la nueva generación en radio, y para nosotros es un honor poder celebrar hoy el Día Nacional del Locutor. Seguimos comunicando que es nuestra pasión y para todos extendemos ese saludo especial. Bueno, este recorrido que nos permite comunicar, entretener e informar es primordial. Y la radio sigue siendo la radio. Para TRP Noticias, Jaqueline Campos.